¿Cómo detectar una persona que está teniendo un infarto? Debemos tener en cuenta que el ataque cardíaco se va a producir cuando existe un bloqueo del flujo de sangre que va al corazón. Esto se puede producir por una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que van a formar placas en las arterias que alimentan al corazón. Lo primero que va a sentir un paciente con un ataque cardíaco es presión o presión, dolor o una sensación de compresión en el pecho. Esto puede ir al brazo izquierdo, que puede propagarse al cuello, a la mandíbula y a la espalda. Puede sentir náuseas, indigestión, ardor en el estómago, falta de aire, sudoración, fatiga, aturdimiento o mareo repentino. Estos son los síntomas que un paciente presenta cuando está teniendo un ataque cardíaco. Si quieres saber cómo debemos tratar un ataque cardíaco, dale me gusta, comenta y no olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.